En dependencias de la Sala de Consejo de nuestra comuna se desarrolló el Seminario de Cambio Climático y Cuidado de los Recursos Naturales de CONAF, relacionado con el Día de la Tierra. Proyecto Manejo Sustentable de la Tierra como una forma de crear conciencia en los niños y niñas de nuestra comuna. Y de los entes educativos, en el caso de Saavedra, el daño se presenta en sectores aledaños al Lagudi. La idea es poder restaurar sectores degradados y de esta forma recuperar la biodiversidad. Por lo cual se contó con la participación de los colegios del territorio Marequíñelov, Mauricio Castel, jefe provincial, Cautín de CONAF, profesionales del equipo de asistencia técnica del proyecto de manejo sustentable, don Ángelo Vallejos, UDEL de nuestro municipio, además apoderados y profesores de los establecimientos involucrados. Hoy día la Corporación Nacional Forestal está celebrando el Día de la Tierra anticipadamente. Por eso organizó este seminario de Cambio Climático y Protección de Recursos Naturales a través de nuestro proyecto de manejo sustentable de la tierra que se lleva a cabo acá en esta comuna de Saavedra y también la vecina comuna de Caragüe. Bueno, la idea de ello es concientizar a los niños y recibimos muchas propuestas de parte de los niños que realmente nos dejó impresionados, las propuestas de cómo cuidar y proteger nuestro ambiente. Hay mucha claridad de lo que está pasando en el lago Budi y en el territorio que abarca las escuelas que están participando de este seminario. La Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales tiene como objetivo disminuir la vulnerabilidad social, ambiental y económica que genera el cambio climático, la desertificación, la degradación de la tierra y la sequía sobre los recursos vegetacionales y comunidades humanas que dependen de estos, a fin de aumentar la resiliencia de los ecosistemas y contribuir a mitigar el cambio climático fomentando la reducción y captura de emisiones de gases de efecto invernadero en Chile. Bueno, contarles que esta actividad se enmarca en lo que es el proyecto Manejo Sustentable de la Tierra que es uno de los proyectos que se ejecutan en el marco de la Estrategia Nacional de Cambio Climático y Recursos Vegetacionales. Este proyecto implica como un tema muy fuerte la participación de la comunidad en general lo cual implica la participación también de las instancias educativas como son los colegios y lo que buscamos básicamente es poder sensibilizar a la población de lo que es el cuidado del medio ambiente, de lo que es poder realizar un manejo sustentable de sus recursos, en base a lo que estamos hoy día enfrentando que es la problemática del cambio climático asociado principalmente a las zonas que están más degradadas y más erosionadas como es el caso de la comuna de Saavedra, sobre todo en el territorio aledaño al lago Budi. Por lo tanto como institución lo que estamos buscando es poder promover un manejo más adecuado en el territorio y también al mismo tiempo incentivar lo que es la restauración de estos espacios a través de este proyecto. Y eso parte desde acá, desde las bases de trabajar en temas de educación hasta trabajar en temas como vamos a desarrollar en los próximos meses que están asociados por ejemplo a temas de restauración de espacios culturales por ejemplo, restauración de dunas, restauración de territorios que donde hay falta de presencia de especies nativas. Por lo tanto lo que queremos con este proyecto es poder generar pequeños módulos demostrativos en la cual los mismos propietarios, las mismas comunidades puedan ver que sí se pueden hacer acciones, que sí se puede avanzar en la restauración de los territorios degradados para poder en cierto modo poder generar más masa boscosa que permita mayor captura de gases de efecto invernadero que si ustedes saben los gases de efecto invernadero son los que generan la mayor problemática asociada al cambio climático. La actividad que contó con la presentación de puntos artísticos de los diferentes establecimientos educacionales comprometidos con la actividad. El cuidado del maquizanzu, como decía la mierda, el cuidado de la naturaleza. ¡Vecino, Nicolás! ¡Vecino! 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 Bueno, porque no hay que contaminar, aprendí algo más de lo que tenía que hacer y eso. ¿Y te gustó? Sí. ¿Te gustó que haya más niños que también estén participando en esta actividad? Sí, me encantó. ¿Sí? Sí. Cuéntanos un poco, ¿qué actividad estuvieron presentando ustedes como colegio? Nosotros no queremos tener más basura, no hay que botar papeles, no contaminar los ríos y eso. Bueno, esta actividad está muy linda y esto me gustó mucho. Y darle gracias a la persona que la invitaron al Canal 8, a la radio de La Voz del Budi, creo que sea. Contanza, cuéntanos un poco, cuéntanos un poco, ¿qué mensaje te deja esta actividad? Cuidar el medio ambiente, no tirar basura en los ríos, no talar los árboles. Un proyecto que nace el año 2010, compromiso del gobierno con la finalidad de reducir la generación de gases por efecto invernadero, todo esto financiado por fondos internacionales, específicamente del Fondo Global por el Medio Ambiente. A nombre de nuestro alcalde, don Juan Pellafil, queremos transmitir las felicitaciones al equipo gestor de este proyecto de manejo sustentable de la tierra y agradecer los esfuerzos que está poniendo CONAF en generar esta instancia de participación de los alumnos de los distintos colegios del territorio Mariquiñelof, donde interviene este programa de manejo sustentable de la tierra, de poder generar una instancia de reflexión sobre los problemas que tiene el medio ambiente. De esa forma, queremos que como municipio, seguir colaborando como UDEL a través del programa de medio ambiente, a través del programa de pesca y vida silvestre, de generar entorno y del programa forestal, de generar un entorno que permita a los alumnos apropiarse de todas estas dinámicas que se están viviendo y que hacen alusión a lo que tiene que ver con el cambio climático. De esa forma, fortalecer el trabajo y felicitar al equipo porque está desarrollando un trabajo excelente en todo el territorio y también permeando al resto de nuestra comunidad. Esta es una de las tantas actividades a desarrollar para crear conciencia sobre nuestro entorno, sobre todo el que tiene que ver con nuestro lago Udi, lugar de una tremenda riqueza natural que las generaciones venideras también tienen derecho a conocer y a disfrutar.